Sorpresa para muchos, no sorpresa ya para algunos, es esta denuncia que hacen constantemente los efectivos policiales de delincuentes que son capturados, reincidentes, cometiendo diferentes hechos, robos como delitos, atracos, entre otros. Este es el caso del señor Sandy Castedo Rojas, quien le dispara al gobernador Rubén Costa el 2011 porque él frustró un robo en pleno centro de la ciudad. Sorpresivamente también es acusado de al menos cinco robos de vehículos y el fin de semana fue encontrado a punto de correr una carrera de automóviles. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo liberaron? ¿Cuál fue la orden? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esas interrogantes son las que nosotros hoy se las trasladaremos al comandante departamental de policía, quien se encuentra ya en nuestros estudios, a quien les damos también los buenos días, como está Coronel Rubén Suárez. Bienvenido al Mañanero. Muy buenos días. Bueno, preocupado, ¿no? Porque una vez más la justicia demuestra que estamos peor que antes. Es lamentable este hecho. No es posible que un sujeto que se ve involucrado en un atraco donde nuestro gobernador participa, participa y bueno, casi sí. Prácticamente fue víctima de este sujeto y no han pasado ni cinco o seis años y hasta como Pedro por su casa. Es lamentable este hecho. No, es la primera vez que nosotros como policía experimentamos esta situación. Aquí sería bueno y no hay para la próxima que venga pues también aquí un fiscal y que venga un juez, ¿no? Para que hablemos de frente y veamos dónde está la falla y qué es lo que está pasando. Pero nosotros cuando subimos al mando de Santa Cruz fuimos bien claro. Estamos haciendo seguimiento de todos los casos que nosotros hemos solucionado y vamos a ver en qué queda en esto. Ahora, es sorpresivo porque se lo encuentra este sujeto. Ayer escuchábamos también el informe que daba el comandante, el director de DIPROVE, que este sujeto estaba a punto de correr una carrera de vehículos. ¿Cómo se da su captura? Bueno, destacar el trabajo que viene realizando esa unidad especializada al mando de Gonzárate. Se venía haciendo ya un seguimiento de este sujeto porque se tenía bastante información y muchos datos que él mismo desmantelaba vehículos y bueno, lo llevaba hacia la frontera. Y es así que en dos oportunidades viaja el director con su personal especializado y bueno, la primera oportunidad no lo pueden ubicar, pero obtienen más datos que ahí refuerzan ya los obtenidos. Posteriormente ya reciben una información. Nuevamente el equipo a su mando de Gonzárate se dirige a la frontera y es ahí donde lo ubican a él ya queriendo participar de una carrera que se llevaba a cabo en ese lugar. Perfecto, porque muchas personas pueden pensar que fue una mera coincidencia, que alguien lo ve, lo denuncia, pero este era un seguimiento que le hacían. O sea, hay un informe de que al menos cinco robos, escuche bien, cinco robos de vehículos que están a la orden del día. Los robos a los vehículos, lujosos, taxis, los que brindan el servicio público, motos. Sí, evidentemente, ¿no? También aprovechar tu medio para alertar a la población que estamos entrando unos meses bien críticos, principalmente ya de aquí para adelante y hay mucho movimiento económico, pues empezando nuestra feria, posteriormente los meses de octubre y noviembre, el aguinaldo y en fin, muchas transacciones económicas, recomendarle siempre a la población que sea cauta, que no exagere, que no demuestre lo que va a hacer o lo que va a adquirir y que toda transacción que lo evite hacerla en la calle o en cualquier comercio, sino que lo haga mediante el banco. O en su caso, llamarnos a nosotros. Ustedes saben que nosotros estamos desplazados en distintos puntos de la ciudad. Estamos trabajando en la parte preventiva, producto de esto y del buen trabajo, que quiero aprovechar la oportunidad para destacar el trabajo que hace su comandante departamental, coronel Alfonso Siles, que está en los barrios, está en el centro, está en todos los puntos, ¿no? Donde realmente a veces las unidades que no contamos con los recursos humanos disponibles o bastante, entonces tenemos que esforzarnos para poder estar en todos los puntos. Así es, ante la ausencia de recursos humanos y de los recursos técnicos que necesitan la policía, está desarrollando este plan operativo que usted dice en los barrios con el subcomandante. Pero le voy a pedir un segundo, coronel Suárez, para que veamos esto que ocurrió ayer, este robo violento que se realiza en pleno centro de la ciudad, en una mensajería, donde la que atendía en el lugar fue víctima de estos delincuentes. Todos los objetos entraron y uno con pistola, que pasaron arriba y sacaron su caja de la señora. Bueno, a una de las señoras que estaba saliendo, porque somos servicio de courier, la señora la golpearon y la atendieron ahí, y aparte la pisaron, dice que la atrabuscaron a ella. Y se subieron arriba, bueno, acá nada más vinieron a atrabuscar todo, no teníamos dinero. Él solamente quería la plata, que le abra los cajones, me quisieron sacar, yo lo único que hice fue meterme aquí adentro, me quisieron sacar para que vaya a abrir las... Pedían una llave, no teníamos llave. ¿De dónde guardábamos? Yo del interior, no, con barbijo. Sí, estaba con barbijo. Teníamos acá dos, arriba también el corporativo y teléfonos personales. Esto fue lo que pasaba ayer, la inseguridad ciudadana nuevamente y los dueños de lo ajeno que hacen de las suyas robando y maltratando a las personas que están en su fuente laboral. Vamos con usted en este momento, Valeria Durán, por favor, porque usted se encuentra en el lugar de los hechos con el propietario. Adelante con este reporte y lo último en la información. Gracias, Gilmavi, exactamente, luego de este hecho ocurrido en la calle Bolívar, en esta empresa de mensajerías, hoy el propietario justamente nos va a dar mayores detalles porque se conoce de que dos personas habrían entrado a esta empresa y se hicieron pasar por clientes. ¿Cómo fue que ya estas personas amedrentan a sus trabajadores y con qué tipo de armas? Bueno, ellos ingresan a esos tipos 4 y 30 de la tarde. Están, ingresan, bueno, de una forma, como bueno, como entran los maleantes, no más directamente con armas, bueno, y amedrentando a los funcionarios, pidiendo, abriendo los cajones, sacando todo, pensando que había dinero y todo. Y la verdad que nosotros somos una empresa de courier. Manejamos, nuestro mayor manejo es de paquetes y documentos. ¿Qué fue lo que robaron? Bueno, yo, como no vieron nada, tuvieron que sacar todos los celulares que pillaron y las billeteras de los funcionarios y un dinero que manejamos en caja chica, que no va más de 1.200 bolivianos. ¿Es primera vez que pasa este tipo de hechos por la zona a su empresa? Bueno, a mí en 11 años que estoy ahí recién, la primera vez, pero en la calle, digamos, ya son varios, digamos, ¿no? Entonces, llegaron a pie y se fueron en un auto, en un taxi, se fueron. ¿Qué características tenían? Bueno, eran, parece, según los funcionarios que fueron los que tuvieron que lidiar con ellos, eran de acento, bueno, del interior, más atirado a peruanos, digamos. Era un señor mayor y otro, un gordito, digamos, ¿no? Y me maltrataron la gente porque, bueno, aparte que los golpearon, también con el arma los intimidaron y, bueno, crean, fue un problema ya psicológico en los funcionarios, ¿no? ¿Hoy será normal la atención en la empresa de mensajería? Sí, la intención es normal nomás, sí, como todos los días. Gilmabi, ¿alguna consulta? Perfecto. El comandante, dígale a nuestro entrevistado departamental, está escuchando en este momento todo el relato que él acaba de dar, es más, él está informado. Comandante, ¿qué se está haciendo respecto a este caso? Porque esto ha ocurrido en pleno centro de la ciudad, como decía el señor, muchos años y nunca había pasado. Y ahora estamos hablando de la calle Bolívar. Bueno, indicar al ciudadano que ha sido objeto, víctima ahí, tanto él como sus empleados, de que su policía está movilizada. Estamos obteniendo las ayudas de la tecnología, en este caso las cámaras que puedan haber en el lugar. Y nosotros vamos a dar con el paradero de ello, porque tenemos que sacarlo de circulación, porque si no, hoy fue él, mañana puede ser otro. Hemos estado casi, casi unas tres semanas sin este tipo de asalto ni atraco. Pero es así, ¿no? El delincuente todavía está para eso, y bueno, nosotros lo vamos a combatir, porque ese es nuestro trabajo. ¿No? Entonces, indicarle al ciudadano que su policía está movilizada, y que vamos a ir trabajando para... Usted nos decía que ya habían cerrado también el circuito de toda la calle Bolívar, las paralelas, hablamos de la calle Barrón, la calle La Paz, Cochabamba, que son las calles colindantes a este lugar para buscar las cámaras, tanto privadas como públicas, y hacer el seguimiento de estos sujetos, que él decía, llegaron caminando y se fueron en un vehículo. Nosotros, inmediatamente que ocurre un hecho, lo primero que hacemos es el trabajo de campo. ¿Qué significa eso? De que principalmente la tecnología nos ayuda mucho, pero también algún ciudadano que haya podido ver, observar algo, porque ellos han dejado la moto a algún lugar, o el vehículo a algún lugar, o alguien lo estaba esperando para posteriormente salir. Nosotros vamos a trabajar en ello, estamos trabajando, indicarle al ciudadano que su policía está movilizada, y pronto vamos a dar con el paradero de ellos. Perfecto, muchísimas gracias. Dejamos esta unidad móvil, agradecemos a nuestro entrevistado y estaremos también haciendo el seguimiento de esta investigación. Muy amable, muchas gracias. Volvemos a estudios para preguntarle sobre el caso primero de Brinks. ¿Qué pasa con estas armas? Con el último aprendido de alias Gordiño, quien reconoce que estas armas se las entregó un militar o un exmilitar. ¿Cómo van las investigaciones? Bueno, como primeramente informar a la población de que ocurrió este hecho ya van varios meses, pero en ningún momento nosotros hemos dejado de continuar con las investigaciones, ya que en este tenemos varios prófugos. Y uno de estos era uno de los principales. Entonces, al ser aprendido, la frontera ha proporcionado bastante información, bastante datos que coayuvan y orientan a la investigación. Y así nosotros con esos datos buscamos ya nuevas estrategias para poder orientar y direccionar las investigaciones sobre los otros prófugos. Lamentamos el hecho, ¿no? Ya tenemos identificado todo, cuestión nomás de tiempo para poder seguir aprendiendo a estas personas y cómplices más que estuvieron involucrados en este hecho. Perfecto. Comandante Suárez, hay que hablar acerca también de este otro caso. Un caso que tiene también atentos a la población, a los afectados, porque recordemos que el caso de Eurocronos se perdieron dos vidas, dos vidas de personas inocentes. Una funcionaria de la escogería Eurocronos y también un oficial ahora ya en ranco de capitán, como es policía. ¿Qué pasa con esta reconstrucción complementaria que se va a realizar en las próximas horas? Necesario e importante. Nosotros ya en varias oportunidades nos hemos referido a este tema. Hemos sido claros y contundentes que la actuación policial ha sido oportuna. Ya que de no ser así, bueno, digamos que he tenido que lamentar más muerte, entonces yo estoy seguro. Lo que hay que hacer aquí es muy bien claro, zapatero a tu zapato. Pero tú ya estabas leyendo, no sé si en el deber, un sociólogo que siempre sale hablando, creo que ese tema puede educación, ¿no? Pero libremente denigra mi institución con palabras ahí. Ya creo que es super policía este señor, no sé en qué momento récord ha estudiado para ser policía, inclusive a nuestro ministro de gobierno. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos claros. Pero eso sí que quede también bien claro y vale la redundancia. Yo, mientras sea el comandante departamental, voy a permitir que ningún ciudadano, sea quien sea, denigra mi institución. Ya está de buen tamaño ya. Nosotros somos profesionales, nosotros somos seres humanos, nosotros tenemos familia. Y no cualquier, y que me disculpe a la población y vos, no cualquier hijo de vecino, va a estar ahí denigrando mi institución. Nosotros hacemos un trabajo, sino preguntarle a las víctimas, ¿cómo nos movilizamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Con qué recursos contamos? Yo quisiera que también eso se preocupe. Y no es nomás usar la parte mediática para denigrarlo. Nosotros vamos a seguir trabajando, su policía está trabajando. Estamos ahora con el problema de la feria, estamos haciendo un buen trabajo ahí, hasta el momento no tenemos novedades. Y bueno, vamos a seguir trabajando en beneficio de la población a la cual nos debemos. Perfecto. Muchísimas gracias, comandante departamental Rubén Suárez, por haber respondido a cada una de las interrogantes, desde un robo como el que ocurrió con casos tan complejos y complicados como el caso Brinks y el caso Eurocronos. Estaremos también atentos a toda la investigación. Muchas gracias. La gracia soy yo y recomendarle a la población, tienen meses críticos, pero su policía está trabajando, mis camaradas están en las calles. Y bueno, también necesitamos el apoyo de ellos porque en muchos casos, Jimay vos sos testigo, gracias a los datos que nos da el vecino, muchos casos hemos esclarecido. Indicarle que confíen en nosotros, que nosotros ganan y voluntad nos sobra y vamos a seguir trabajando en beneficio de este hermoso departamento. Muchísimas gracias.